muy bien, en esta semana número 7, entonces niños, estamos con el tema del protectorado, y yo estaba diciendo si te confundes de repente en tu ficha dice ahí se te ha mandado la ficha, por cierto, todos tienen la ficha ¿verdad? si alguno no la tiene, profesor, envíe la ficha avise ahora, o calla para siempre a todos la tienen, ok en tu ficha de repente dice corriente libertadora corriente libertadora del sur parte 2 ah, mire, ya ves ya lo acabo de descubrir yo pensaba que me decía la verdad pero no sino que mientras estamos trabajando está jugando está bien, ya me ya me quitó la venda de los ojos ya me sentí triste aprovecho en jugar Roblox mientras estamos haciendo las clases bueno, ahora le ponemos 5 por eso no, yo le puedo traerlo porque cada vez que yo termino una clase a la tarde a las 3 o a la 1 y media cuando termino ahí es donde empiezo a hacer esos videos por eso yo he preguntado si es que alguien para hacer un video con él por eso son divertidas porque mientras más las clases más aprendizaje se consigue yo pensé que lo hacía en clase ¿cómo voy a jugar en clase? si no mi cámara se apagaba ¿cómo voy a jugar en clase yo? ahí sí mi mamá venía con la chancla y me daba bien duro la chancla voladora ajá la chancla extorsionadora más bien dicho o sea algo así demasiado duro si ustedes ven sigamos con la clase sigamos con la clase si ven por ahí si ven por ahí entonces algún golpe se escucha un sonido un chanclazo ya saben de dónde vino el sonido ¿no? bueno muchachos a ver si tienes razón sigamos con la clase estaba comentando yo que en tu ficha dice en tu temario en tu ficha dice corriente libertadora del sur 2 es lo mismo protectorado o corriente libertadora del sur 2 niños la última clase nos quedamos la última clase nos quedamos ¿te acuerdas que te comentamos cómo San Martín llegó al Perú ¿verdad? vimos San Martín vino al Perú San Martín era un argentino ¿te acuerdas por qué razón por qué si la independencia de su país estaba ya hecha por qué tuvo la necesidad de venir hasta el Perú ¿para qué viene el Perú? para independizarnos ¿por qué San Martín quería independizar el Perú? porque los españoles estaban en Perú los españoles estaban en Perú ¿y qué significaba el Perú para los españoles? ¿te acuerdas? te comentaba ¿cuál era el punto el Perú era su punto principal el Perú era el punto fuerte el punto principal el punto fuerte la base de operaciones militares de los españoles ¿no? es decir en el Perú había bastante ejército español bastante fuerza española en el Perú estaba almacenada toda la fuerza de los españoles entonces ¿recuerdas qué hizo San Martín? después de independizar Argentina ¿qué otro país independizó? Chile 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 ¿en qué batalla se selló? ¿en qué batalla se logró? ¿era la batalla de May? Empezado con M-A Maipú 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 La batalla de May Yo le estaba diciendo y solo que mi audio estaba apagado y luego Muy bien Luego de eso San Martín vino al Perú lo primero que se hizo antes de que San Martín venga se envió a un marino inglés Tomás Cochrane él le abrió paso a San Martín le limpió el campo de San Martín ¿no? para que San Martín no sufriera el peligro de ser atacado Luego de eso Tomás Cochrane cumplió su labor San Martín llegó al Perú desembarcó en Paracas estableció su cuartel general en Pisco Bueno yo te conté que ahí San Martín hay un cuento ¿no? sobre el sueño de San Martín en el cual San Martín veía Parihuana en el cielo volando ¿no? Eso es un cuento eso es un cuento escrito por Abraham Valdelomar y que el día de hoy se ha hecho muy conocido y se piensa que eso pasó en verdad pero no pues San Martín no cuenta sus sueños a nadie no le dice a nadie lo que ha soñado no hay ningún registro escrito eso no es cierto eso es producto del cuento que nos escribió este gran escritor después de esto San Martín envió recuerdas que te conté el plan de San Martín rodeó Lima ¿cómo lo hizo? envió a sus hombres a Cerro de Pasco Álvarez de Arenales después el propio San Martín se fue hasta Guaura ahí estableció su cuartel general ahora en Guaura y por los lugares por donde iba San Martín proclamaba la independencia se daba la independencia en Lambayeque en Trujillo en Pasco ya había independencia por todos los lugares se difundía la independencia del Perú incluso el propio San Martín proclamó la independencia en Guaura Guaura fue el primer lugar donde se dio la independencia del Perú San Martín iba a ingresar a Lima y conversó en dos ocasiones con los españoles ¿recuerdan ustedes? sí ¿no? primero conversó en la conferencia de Miraflores y luego en Puchauca en Puchauca y San Martín ¿qué era lo que proponía? ¿qué quería San Martín para el Perú? ¿qué les dijo a los españoles? que los quería independizar claro quería que el Perú sea libre que la independencia quería que el Perú sea libre y que sea independizado por propio o sea por propio así es y los españoles como respuesta ¿qué querían? ¿qué decían los españoles? ¿qué querían ellos? más poder los españoles no simplemente no respeta la constitución respeta la ley de los españoles ¿no? en la cual que el Perú siga perteneciendo a España por lo tanto no hay acuerdos ¿no? pero al menos se logró un pequeño acuerdo te dije yo que San Martín puede ingresar a Lima de manera tranquila pacífica y eso ocasionó que los españoles se fueran ¿te acuerdas? los españoles se fueron a la Sierra Sur del Perú se retiraron a la Sierra Sur del Perú se fueron de Lima abandonaron Lima y se refugiaron en la Sierra del Perú en la Sierra Sur específica San Martín así pudo ingresar al Perú y proclamó la independencia del Perú un 28 de junio 28 de julio 28 de julio de 1820 de 1820 no con las célebres palabras desde este momento el Perú es libre independiente por la voluntad general de los pueblos y la justicia de su causa que Dios defiende viva la patria viva la libertad viva la independencia y muchachos San Martín ha cumplido su tarea pero ahora San Martín se va a trazar dos nuevas tareas dos nuevas tareas claro está que esta estas dos nuevas tareas no las va a cumplir San Martín ahora se queda en el Perú como San Martín se queda en el Perú San Martín tiene una finalidad tiene un objetivo niños los españoles ¿cuál? sacar a los españoles pero no pudo eso lo hace el que viene de Venezuela excelente quería sacar a los españoles por eso ¿cuál tarea? ¿cuál tarea? por ahí me dicen que le faltó una tarea por hacer ¿cuál sería eso? sacar a los españoles para los españoles para los españoles para los españoles para los españoles pero hay otra persona que sí los sacó a los españoles él sería Simón Bolívar Simón Bolívar más adelante pero niños bueno acá San Martín ya está en el Perú dio la independencia del Perú y se trazó dos nuevas tareas una de esas tareas es la que ustedes me han dicho ahorita expulsar a los españoles votarlos definitivamente y su segunda tarea era que el Perú se convierta en una monarquía hacer que el Perú sea una monarquía profesor que lo gobierne un príncipe español que lo gobierne un príncipe español que nos gobierne un rey y para eso se iba a traer un príncipe de Europa para que sea el rey del Perú que el Perú sea una monarquía pero que sea una monarquía constitucional es decir que el Perú tenga una ley una constitución y que el rey gobierne respetando las leyes así el rey no puede hacer lo que quiera eso quería San Martín que el Perú sea una monarquía constitucional y que expulsara a los españoles por eso San Martín se quedó San Martín dio la independencia en 1821 y San Martín se quedó un año hasta 1822 un añito se quedó San Martín y San Martín los peruanos le dijeron a San Martín San Martín quédate aquí a gobernar sé nuestro gobernante te vamos a dar todos todos estaban pues alegres contentos con San Martín a San Martín no se le podía negar nada es más se le ofreció todo a San Martín los peruanos criollos le dijeron San Martín quédate gobernando y vas a tener la totalidad de poderes si tú quieres hacer algo nadie te va a decir que no a eso se llama lo mismo que lo dijeron en Chile ¿no? excelente lo mismo en Chile te acuerdas pero en Chile San Martín dijo no pero acá en el Perú sí sí se quedó pero San Martín no aceptó el ofrecimiento es decir no gobernaría como le dé su gana cuando una persona tiene todos los poderes se convierte en un dictador un dictador un dictador no rinde cuenta nadie de su gobierno un dictador propone las leyes por él mismo un dictador gobierna de forma abusiva pero San Martín no él dijo no yo no quiero ser un dictador por el contrario yo voy a ser el protector del Perú así se llamó él mismo yo voy a proteger al Perú los españoles están en la sierra yo sé que los españoles van a querer regresar al Perú por eso es que mi tarea es expulsar a los españoles por eso mientras yo esté acá yo voy a proteger al Perú yo soy el protector del Perú por eso a esto le llamamos el protectorado ¿qué es el protectorado? el gobierno de San Martín en el Perú es el gobierno que tuvo San Martín en el Perú porque él mismo se llamó a sí mismo protector pero profesor tengo una duda ¿por qué? ¿por qué San Martín no votó a los españoles? a eso vamos a resolverlo pero eso es sin clase ¿no? bueno pero te puedo adelantar que San Martín no cumplió sus objetivos porque mucha gente no estaba de acuerdo con él ¿no? por ejemplo para expulsar a los españoles necesitaba todo el dinero que le habían dado los argentinos y los chilenos se estaba acabando San Martín ya no tenía recursos ¿no? tiene que mantener a su ejército contratar barcos comprar armamento víveres caballos alimentar a sus soldados para eso se necesita dinero ya en Argentina y en Chile le dieron dinero pero se le está acabando para una guerra así se necesita más dinero entonces una de las razones por las que no pudo expulsar a los españoles es porque no lo apoyaron a San Martín ¿quiénes no lo apoyaron? San Martín le pidió ayuda a los criollos peruanos no lo apoyaron los peruanos no apoyaron a San Martín en un inicio sí le dijeron San Martín todo para ti pero un año después le dijeron no le estaban negando San Martín estaba sin recursos por eso San Martín no pude puede expulsar a los españoles y segunda razón es que te acuerdas que te dije que San Martín quería una monarquía pero los criollos peruanos no querían eso los criollos peruanos querían que el Perú sea una república tú sabes que es una república el día de hoy vives en una república en una república el gobernante es elegido por el pueblo en una república todos pueden llegar al poder y bueno entonces como las ideas de los criollos peruanos y las ideas de San Martín se enfrentaban no estaban de acuerdo por eso le negaban el apoyo por eso es que San Martín no pudo expulsar a los españoles por falta de apoyo principalmente y profesor ¿por qué Simón Bolívar si pudo? Simón Bolívar si pudo ¿por qué? porque a Simón Bolívar hace ratito yo te dije que a San Martín se le dio la totalidad de los poderes él iba a ser un dictador pero San Martín dijo no soy un protector soy protector nada más San Martín creó un reglamento el reglamento de Guaura es decir una primera constitución el propio San Martín va a o sea él no quería que él quería gobernar bien al Perú o peor San Martín quería gobernar bien respetando una ley no había ley en ese entonces no había constitución pero él creó una un ensayo un borrador pero en cambio ¿por qué Simón Bolívar sí logró? porque a Simón Bolívar se le ofreció lo mismo Simón Bolívar llegó al Perú Bolívar toma todos los poderes el dictador Bolívar dijo sí ¿qué más quería? tenía todos los poderes lo proclamaron dictador por eso al gobierno cuando va a venir Bolívar a su gobierno se le va a llamar la dictadura de Bolívar al gobierno de San Martín se le llama el protectorado usted lo está viendo en pantalla el protectorado de San Martín Bolívar podía hacer todo lo que quisiera incluso conseguir recursos Bolívar también tenía más recursos que San Martín claro está por eso es que él sí pudo derrotar a los españoles tenía más apoyo que San Martín y claro está que Bolívar también tenía otra idea Bolívar no compartía tampoco la idea de San Martín de que el Perú sea una monarquía de repente tú te preguntas profesor ¿por qué San Martín quiere que acá gobiernan los reyes? ¿por qué no permite que los peruanos mismos se gobiernen? a muchos nos parece justo eso yo soy peruano yo como peruano en un gobierno peruano en un gobierno republicano del Perú cualquiera puede llegar al poder pero ahí está el problema San Martín dijo peruanos ustedes no están educados para respetarse ustedes no pueden gobernar por sí mismos porque recién están experimentando esto tienen primero que prepararse que educarse ponerse de acuerdo mira el día de hoy estamos 2021 niños yo sé que ustedes ya entienden un poquito de realidad ¿cómo está el gobierno? ¿es un gobierno tranquilo? ¿o hay muchos enfrentamientos en el gobierno? ¿hay problemas en el gobierno? hay problemas San Martín el día de hoy estamos 2021 hace 200 años San Martín San Martín dijo eso en un gobierno donde en una forma de gobierno donde todos quieren llegar al poder va a haber problemas no se van a poner de acuerdo por lo tanto van a pelear y como estamos en otra época en 1821 si hay si hay peleas como estamos en época donde los militares están peleando por su independencia ten por seguro que esas peleas bueno no va a ser como el día de hoy hay discusiones pero todo en el campo de la política pero San Martín dijo en esta época ustedes van a irse a la guerra como todos quieren ponerse van a discutir por el poder así como el día de hoy pero estamos en época de guerra de independencia van a pelear van a haber enfrentamientos tú peruano que vas a querer llegar al poder vas a formar tu ejército para llegar al poder tú peruano que estás en contra vas a formar tu ejército y entre los propios peruanos se van a enfrentar así dijo San Martín nos advirtió pero los peruanos dijimos no San Martín no pasa nada no te preocupes nosotros somos acá todos peruanos chocheras compadres dicho y hecho San Martín nos lo advirtió no le hicimos caso San Martín respetó nuestra opinión queremos república respeto eso y me voy cuando se fue San Martín cuando se fue Bolívar los peruanos mismos fundamos la república del Perú nos gobernamos a nosotros mismos con presidentes peruanos pero todo era caos presidentes que gobernaban un año presidentes que gobernaban dos años presidentes que gobernaban por meses nada más ¿por qué profesor? todos quieren llevar todos querían llegar al poder había enfrentamientos pero profesor hubo un presidente profesor hubo un presidente llamado Merino que solamente gobernó cinco o seis días cinco o seis días porque hubo huelgas en las calles ¿verdad? para sacarlo del poder en ese en ese en ese periodo también si a alguien no le gustaba un gobernante ¿no? como al día de hoy se hace huelgas hacían guerras los gobernantes los líderes se levantaban hacían guerras con su ejército salían a las calles se enfrentaban el presidente salía a defenderse con su ejército los ejércitos se enfrentaban había guerras campos de batalla si el presidente perdía lo sacaban ¿no? entraba otro a gobernar por eso que había en un año cambiaban de presidentes cada dos años cada tres años cuatro años y meses ¿se cumplió o no se cumplió lo que dijo San Martín? se está cumpliendo ¿no? se está cumpliendo por eso es que San Martín quería una monarquía constitucional así pensó San Martín pero no le hicimos caso bueno muchachos vamos a ver ahora el tema del día de hoy tiene que ver con lo que hizo San Martín en el Perú su gobierno y vamos a ver su gobierno sus obras ¿no? sus obras una de sus obras de San Martín es esto de acá crear el himno nacional y lo creo durante el gobierno de San Martín se creó el himno nacional tal como lo conoces y cantas el día de hoy igualito ahí está todo el todo bueno se cambiaron algunas estrofas claro está hasta el día de hoy ¿no? después de doscientas años pero el sí la base es la misma y ahí tienen ustedes el himno nacional ustedes lo conocen ustedes lo cantan o lo cantaban cuando iban al colegio bueno esa es una de sus obras de San Martín creó el himno nacional o se aprobó la creación del himno nacional ahí tienes entonces a San Martín declarado proclamado como protector del Perú ah por ahí una preguntita a ver ¿dónde murió San Martín? bueno San Martín después de que se fue del Perú se fue a Argentina primero y de ahí se fue a Francia y ahí pasaría ya como militar retirado en Francia pasaría junto con la compañía de su hija los últimos momentos de su vida ¿no? bueno ¿cómo estaba ¿cómo estaba el Perú en aquel entonces? ¿no? recuerda que te conté en esta zona en esta zona ¿dónde está? un ratito esta zona de acá es la Sierra Sur del Perú esa zona la Sierra Sur del Perú una pregunta ¿dónde murió San Martín? ¿cómo dice Ismael? les acabo de decir de Francia ¿cuántos años tenía exactamente? no recuerdo muy bien ¿en Francia? sí en Francia recuerda que San Martín bueno ¿cuántos hijos estuvo? no sé si te conté pero San Martín cuando inició su vida su carrera en el ejército San Martín inició su vida militar en España ¿no? combatió contra el ejército francés en un momento de la historia Francia invadió España y San Martín peleó a favor de los españoles bueno pero formó amistades con españoles con franceses y una de las razones es por de una de las razones de por qué se fue a Francia ¿no? tenía su residencia amistades en fin y ahí se fue a abrir ¿qué edad tenía? no recuerdo muy bien exactamente hijos tenía una hija ¿no? se fue juntamente con su hija acompañada o a pasar a pasar los últimos momentos de su vida acompañada de su hija acompañada de su familia ¿no? ya se había retirado era un militar retirado bueno como te dije San Martín toda esta zona de la Sierra Sur estaba copada por los españoles había que expulsar a los españoles que están acá y por el otro bando están los patriotas los patriotas están acá ¿no? San Martín aquellos que apoyan la independencia y que buscan también expulsar a los españoles ¿no? y ya se está preparando el escenario para la guerra para el enfrentamiento ¿no? y ahí ves en pantalla cuál es el objetivo de San Martín ya te dije que eran dos ¿no? expulsar a los españoles y establecer una monarquía para el Perú monarquía constitucional bueno hace ratito hemos visto algunos hechos del gobierno de San Martín hemos visto que se creó el himno nacional ¿qué más se hizo? aquí también se creó esto que ves en pantalla ¿qué es eso profesor? la orden del sol es decir un reconocimiento un reconocimiento un reconocimiento por a los peruanos a las personas más distinguidas del Perú ¿no? San Martín lo que buscaba con esto es crear una nobleza peruana a ver por acá también había preguntas ¿en qué día nació San Martín? un 25 de febrero 25 de febrero nació San Martín la orden del sol entonces es fue creado para reconocer o distinguir a los peruanos más más sobresalientes aquellos que han colaborado con San Martín aquellos que han que han sobresalido en alguna acción en contra de los españoles ¿no? San Martín muere recuerdo sobre los 70 años ¿no? 70 71 72 por ahí haciendo un poquito de memoria 1778 1778 1778 nace febrero de 1778 y con sacas tu cuenta 71 72 años para que calcules más o menos en qué año murió San Martín 1850 si sacas tu cuenta acompañado con sus con sus hijas ¿no? tenía una dos hijas respondiendo lo de hace rato bueno la orden del sol creada entonces te decía para poder distinguir a los peruanos más sobresalientes del Perú bueno en aquella época en aquella época ¿qué más se creó? y acá tienes algunas de las otras obras número uno te dije que San Martín él digamos que era un hombre que le gustaba respetar la ley pero en ese entonces el Perú no tenía leyes no había una constitución al día de hoy hay una constitución que es un conjunto de leyes y todos respetamos la constitución pero cuando San Martín llegó no había constitución entonces él creó una bueno no elaboró una constitución no dio la primera constitución lo que hizo es hacer un ensayo un borrador de una primera constitución a eso se le llamó estatuto provisorio y esto sería el marco legal del gobierno de San Martín es decir San Martín gobierna respetando este estatuto provisorio ¿no? así lo llamó y claro que más adelante cuando se va a hacer la primera la primera constitución del Perú se van a tomar muchas ideas de este estatuto provisorio se dio la orden del sol ya lo hemos visto hace ratito ¿no? para distinguir y premiar a los peruanos más sobresalientes el día de hoy todavía se sigue dando este reconocimiento ¿qué más? se creó los tres primeros ministerios los tres primeros ministros tú sabes que el día de hoy al presidente lo acompañan sus ministros ministro de agricultura ministro de energía ministro de energía y minas ministro de economía ministro de salud no ministros hay diferentes ministerios en diferentes campos pero en ese entonces el Perú recién está naciendo no había ministerios San Martín creó tres ministerios nada más tres ministerios ¿qué ministerios? el ministerio de relaciones exteriores ministerio de hacienda ministerio de hacienda que el día de hoy lo llamamos ministerio de economía muy bien y el otro es el ministerio de guerra ministerio de guerra ministerio de guerra y ahí tienes a los representantes de cada uno de ellos Bernardo de Montiagudo a cambio del ministerio de relaciones exteriores ministerio de guerra a cambio a cargo de Juan García del Río ministerio de hacienda a cargo de Hipólito Unano ¿qué más hizo San Martín? mira hay veces una imagen ¿no? San Martín dijo hay que abolir el tributo indígena abolición del tributo indígena excelente abolición del tributo indígena durante la época de los españoles por más de trescientos por no perdón por casi los trescientos años el tiempo que los españoles han estado en el Perú siempre los indígenas han pagado un impuesto un tributo un tributo por pertenecer al gobierno español ¿no? y los indígenas no tenían de dónde pagar pero aún así eran obligados a pagar si no con tu propia mano de obra pagadas San Martín dice pues ya no estamos con los españoles indígena ya no es necesario que pagues tributo tú eres peruano ¿no? por lo tanto ¿cómo te vamos a cobrar un tributo? San Martín abolió el tributo indígena y los criollos no querían ¿ves el diálogo que hay acá? dice también queda abolido el tributo indígena San Martín y por ahí atrás un criollos le dice generalísimo ¿y de dónde saldrá la plata para el presupuesto? ¿de dónde saldrá la plata para gobernar? tenía razón el Perú no tenía dinero pero San Martín aún así abolió el tributo indígena ¿qué más? esto sí es una de las obras importantes de San Martín dio la libertad de Vientres profesor ¿qué es eso? acá en pantalla en esta imagen tú ves puras personas de color negros en aquel entonces los negros ¿qué condición tenían? los negros eran esclavos esclavos sí esclavos eran esclavizados los negros estaban esclavizados había esclavitud San Martín dijo ahora los ahora bueno la gente de color los negros merecen su libertad estamos en la independencia libertad del Perú también hay que darles su libertad pero no les dio libertad para todos los negros en general no 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 para todos no dijo solamente San Martín solamente libertad para todos los hijos de esclavos negros o todos aquellos negritos que nacen después del 28 de julio si tú has nacido después del 28 de julio después del día que yo he dado la independencia eres libre ya no hay más esclavitud profe yo nacido un día antes yo nací el 27 eres esclavo todavía así decía la ley todos los hijos de esclavos que han nacido después del 28 de julio son libres los que han nacido antes siguen siendo esclavos a eso se le llama libertad de vientres libertad de vientres ¿sí? liberación para todos los hijos de esclavos nacidos del 28 de julio ¿qué más? también se creó la biblioteca nacional ¿no? se creó la biblioteca nacional cuyo primer director fue Mariano José de Arce la biblioteca nacional no son cualquier cosa mira San Martín está ordenando el Perú ha creado ministerios está dando distinciones ha abolido tributos el tributo indígena ha liberado esclavos también creó los símbolos patrios hemos visto hace ratito ya uno de los símbolos la bandera ¿qué más profesor? perdón el himno nacional cantado por primera vez por Rosa Marino ¿no? en presencia de San Martín ¿qué más profesor? la bandera del Perú la primera bandera del Perú tú sabes que la bandera la primera bandera del Perú no fue como como la como la que tiene así es así era la primera bandera creada por San Martín claro está que esa bandera después se va a reformular ¿qué más? el primer escudo de armas ahí lo tienes en pantalla pero tú dirás profesor pero yo conozco el escudo el escudo no es así tantas veces que me han hecho dibujar el escudo en otros años anteriores y nunca lo he dibujado así no pero este es el primer escudo el primer escudo claro está que no era igualito no es igual ni parecido siquiera no debido a que era muy complicado elaborarlo sobre todo para tejerlo hilarlo y plasmarlo en las banderas es que se decidió elaborar otro 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 escudo ¿qué más? bueno acá tienes todo lo que he mencionado la ley de vientres la ley de vientres que es la abolición de esclavitud para los negros la creación de la primera ¿qué más? adelante el himno nacional claro el himno nacional la primera biblioteca el himno nacional el himno nacional ahí lo tienen ustedes quien fue el autor el que escribió la letra y el que compuso la música del himno nacional ¿no? José Bernardo Alcedo fue el autor de la música y José de la Torre Ugarte fue el autor de la letra ¿y quién cantó por primera vez el himno nacional? en pantalla está Rosa Merino Rosa Merino Rosa Merino Rosa Merino Rosa Merino Rosa Merino sí en aquel entonces después de haber hecho el himno nacional se hizo un concurso se hizo un concurso pero yo tengo una pregunta ¿el himno nacional se cambió? ha cambiado bueno ha cambiado algunas estrofas algunas partes ya 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 al menos la primera estrofa antes bueno cuando empieza el himno nacional empieza unos segundos y tú de manera inmediata empiezas a cantar somos libres seamos al toque canta ¿no? ni bien suena el himno nacional pero antes había una melodía como cincuenta segundos o un minuto tocaba el tono cincuenta segundos algo así tocaba tocaba solamente la música después recién de eso empezaba el somos libres seamos el cambio que se hizo por ejemplo fue cortar esos cincuenta segundos y que empiece de frente nomás con el somos libres uno de los cambios que se hizo en aquel entonces se hizo Rosa Merino no interpretó el himno de frente sino que se hizo un concurso se convocó un concurso donde muchas personas compitieron ¿no? para ver quién entona el himno nacional y Rosa Merino fue la ganadora y ella por primera vez en una ceremonia interpretó el himno nacional con personalidades importantes entre ellas el propio Samar otros hechos españoles que se encontraban en el castillo del Real Felipe en el Callao el Real Felipe es una fortaleza militar es un frente de defensa bueno se rindieron con eso pues ya no hay españoles en Lima ya no hay españoles en el Callao ¿qué más? ah mira San Martín sabe que necesita apoyo de Bolívar en este periodo cuando San Martín está en el Perú por allá por el norte Simón Bolívar está combatiendo con los españoles Simón Bolívar es el hombre que le dio la independencia a Ecuador a Colombia y a Venezuela Simón Bolívar liberó a esos países y en aquel entonces Bolívar estaba peleando con los españoles entonces lo que hizo San Martín es envió ayuda envió ayuda a uno de sus hombres Álvarez de Arenales fue enviado por San Martín Álvarez de Arenales fue con su ejército para ayudar a Bolívar y los ejércitos de la corriente libertadora del sur y los ejércitos de la corriente libertadora del norte por primera vez estuvieron juntos allá en independencia de Ecuador allá se celebró la batalla de Pichincha en esa batalla se selló la independencia de Ecuador y San Martín envió gente para ayudar a Simón Bolívar para ayudar a Ecuador en su independencia San Martín lo hizo esto para que pues en un futuro también Simón Bolívar le devolviera el favor San Martín yo te ayudo te ayudará en un futuro pues Simón Bolívar también me va a devolver el favor me va a ayudar San Martín en este periodo no tiene suficientes recursos él combate contra los españoles ahí en Ica recuerda que los españoles están en el sur del Perú y San Martín sufrió una derrota se enfrentó contra los españoles allá en la batalla de Macacona ahí dice Macacona en la batalla de Macacona ahí en Ica el ejército de San Martín fue derrotado aquí San Martín está a escasos de recursos no hay recursos por lo que sufre una derrota en Macacona eso le va a obligar a San Martín a elaborar un mejor plan y San Martín hizo un plan su plan se llamaba puertos intermedios era un plan militar para poder derrotar a los españoles paso a paso San Martín nunca va a hacer ese plan porque nunca pudo conseguir los recursos el dinero los hombres ni el ejército pero San Martín te dejó ese plan más adelante cuando San Martín se fue se fue del Perú los peruanos quisieron tomaron el plan de San Martín a lo acuñen plagiaron plagiaron el plan de San Martín y quisieron expulsar a los españoles pero los peruanos no eran San Martín pues y no pudieron derrotar a los españoles y es por eso que recién después vendría Simón Bolívar listo a ver niños entonces hasta acá antes de seguir avanzando hasta acá estamos hablando solamente de puras obras se ha creado el estatuto provisorio que sirve como como una norma legal que respetó San Martín se creó la orden del sol para distinguir a los peruanos reconocidos creó los tres ministerios abolió el tributo indígena dio la libertad de vientres creó la biblioteca nacional solamente estamos viendo sus obras creó los símbolos patrios todo esto ya lo hemos visto apoyó a Simón Bolívar fue derrotado en Macacón ¿estamos bien hasta ahí? sí, profesor ok, ok bueno recuerda San Martín tiene un plan su plan era independizar el Perú no, perdón y el independencia ya está allá su plan era un número uno expulsar a los españoles y número dos que el Perú sea una monarquía acuérdate esos dos dos puntos nada más para eso se creó una se creó una organización esa organización se conoce con el nombre de Sociedad Patriótica esto es creado por San Martín y su amigo Bernardo Montiagudo ¿no? ¿en qué consiste eso? en esta organización en esta institución se van a hacer discusiones así como estamos haciendo ahorita clases debates conferencias reuniones de personajes notables en el cual se va a difundir las ideas de la monarquía las ideas las ideas monárquicas es decir en esta sociedad llamada Sociedad Patriótica se va a exponer los ideales monárquicos de San Martín y se va a intentar conversar a la gente ¿no? para que que todos acepten la monarquía pero por otro lado recuerda que los creyentes peruanos quieren una república lo que San Martín quiere es una monarquía constitucional para eso creó la Sociedad Patriótica para difundir las ideas de la monarquía constitucional pero lo que quieren los creyentes peruanos es una república una república y va a haber también ese enfrentamiento o ese debate ese debate ideológico república o monarquía una de las dos niños el día de hoy ¿qué es el Perú? ¿república o monarquía? república 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 ¿San Martín pudo lograr su objetivo? no no porque él quería una monarquía pero fue los otros peruanos querían una república yo te conté que eso no funcionó la república no funcionó es más pareciera que no funciona pero bueno San Martín para poder para poder establecer una monarquía envió a sus representantes eso se le conoce como la misión García del Río y Diego París bueno eso no acuerdo no te acuerdas el nombre pero lo que sí es que San Martín envió a unos hombres para que vayan a Europa Europa para que busquen alguien de la realeza una familia de la realeza ¿no? que sea descendientes de reyes hijos de reyes envió se fue a Europa a buscar un príncipe y dijeron a ver ¿quién quiere venir al Perú a gobernar? ¿quién quiere venir al Perú a gobernar? bueno y se escogió un príncipe que iba a venir ¿no? profesor era un príncipe español ¿no? no no era español no era español ¿qué era un príncipe europeo? uno puede decir profesor ¿por qué los peruanos no querían la monarquía de San Martín a pesar que San Martín les había el verdad? bueno eso se sobreentiende ¿no? los peruanos creo que los peruanos querían gobernar por sí mismos ambición la ambición ¿no? porque ellos querían llegar al poder ellos mismos querían tener el poder en sus manos en cambio si hay monarquía ¿quién tiene el poder? el rey si el rey muere su hijo toma el poder si el hijo muere el hijo solamente en familia se pasan al poder y el poder nunca lo tiene el pueblo solamente el rey y su familia nada más y no sé si te he contado pero los que están haciendo todo este desgaste de la independencia son los criollos la clase social que logró la independencia del Perú son los criollos ¿quiénes fomentaron la independencia del Perú? los criollos por eso que cuando se logra la independencia del Perú los criollos gobiernan pero nada cambió niños nada cambió la situación no cambió el indígena el indígena era explotado cuando los españoles se fueron y los criollos gobernaron ¿la situación del indígena cambió? no el indígena siguió siendo explotado pagando impuestos el esclavo estaba esclavizado ¿su situación cambió? no entonces económicamente política no hubo ningún cambio el único cambio que hubo con la independencia fue que se fueron los españoles y ahora los criollos gobiernan cambio de gobierno nada más fue el único cambio y bien niños acá tienes un resumen de todas las obras que se hizo durante el gobierno de San Martín se abolió el tributo indígena libertad de vientres creó la biblioteca nacional los símbolos patrios se creó la orden del sol se instauró la sociedad patriótrica se mandó buscar un príncipe y se creó los primeros ministerios de guerra recuerda que te dije que no había plata en el Perú el dinero que le habían dado los argentinos chilenos se había acabado les pidió más plata no quisieron dar les correspondía dar a los peruanos negaron la plata dijeron no porque no estaban de acuerdo con San Martín incluso ¿te acuerdas que te dije que cuando antes de que San Martín venga de Chile a Perú envió un marino inglés llamado Thomas Cochrane ¿te acuerdas de él? todavía le debíamos dinero a Thomas Cochrane a él se le contrató a él se le se le contrató para hacer eso y San Thomas Cochrane viene al Perú para cobrar San Martín ¿cómo es? me deben plata arréglate con los peruanos porque la independencia ha sido del Perú ¿no? de los peruanos el Estado peruano te pagará y pues le estaban paseando a Thomas Cochrane y como yo que no le iban a pagar Thomas Cochrane agarró el dinero que había en el Perú se lo llevó se robó se robó dinero del Perú se llevó y se fue a mí me pagas o me pagan se llevó el dinero agarró y se fue peor para el gobierno de San Martín no hay plata pues con San Martín entonces no hay dinero tuvimos que prestarnos dinero del extranjero y acá tenemos en el gobierno de San Martín la primera deuda externa el Perú se prestó dinero de Inglaterra nos endeudamos no había plata pues era necesario bueno mira San Martín está siendo derrotado por los españoles San Martín no tiene recursos para enfrentarse a los españoles el ideal de San Martín no está siendo aceptado por los peruanos los peruanos querían monarquía bueno entonces San Martín no puede hacerlo solo San Martín piña no es claro piña entonces San Martín entiende San Martín recuerda que no es cualquier persona San Martín es un hombre sí 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 adelante ah sí sí no hay problema no hay problema no hay problema sí vaya 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 San Martín es un hombre muy hábil en el campo de la guerra en el gobierno está demostrando también con sus obras que sí puede hacerlo y San Martín se las está viendo negras todo se le viene a San Martín pero para eso San Martín dijo pidió entrevistarse con Simón Bolívar a eso se le conoce como la entrevista de Guayaquil en la ciudad de Guayaquil se van a encontrar no enfrentar pero se van a encontrar se van a reunir Simón Bolívar y don José de San Martín San Martín tuvo que irse a Guayaquil Ecuador en ese entonces se llamaba la Gran Colombia San Martín va de viaje y deja en su lugar San Martín pues recuerda que está gobernando del Perú si él si él se va tiene que dejar a alguien en su lugar dejó a su amigo Bernardo Monteagudo y bueno se va a encontrarse con Bolívar Bolívar también se hacía de rogar niños Bolívar anteriormente dijo Bolívar ya le había pedido San Martín le pidió a Bolívar que se encuentren dos veces Bolívar se había negado pero ahora sí ya no se pudo negar bueno la cosa es que San Martín y Bolívar se sentaron a conversar hubo una reunión entre ambos profesor ¿y qué conversaron? número uno San Martín le propone a Bolívar dice este es hora de que expulsemos a los españoles Bolívar también quería acabar con los españoles por lo tanto bueno Bolívar apóyame por favor le dice primer punto primer punto de conversación el apoyo de Bolívar al Perú el apoyo de Bolívar el apoyo militar que Bolívar iba a darle al Perú porque tarde o temprano Bolívar tenía que llegar al Perú recuerda que todos querían independizar al Perú porque el Perú era el punto fuerte de los españoles número dos segundo punto la posesión de Guayaquil en aquel entonces Guayaquil pertenecía al Perú lo que Bolívar quería era que Guayaquil se vaya a Ecuador esté en mano de los ecuatorianos y número tres la forma de gobierno del Perú recuerda lo que quería San Martín San Martín quería una monarquía constitucional bueno profesor ¿y en qué se quedó todo esto? esos son los puntos a conversar ah verdad ya listo acabemos entonces con esto bueno con esto también ya termino con esto termino bueno Guayaquil San Martín dijo está bien está bien Bolívar quédate con Guayaquil Guayaquil que se vaya a Ecuador a la Gran Colombia ¿no? esto a favor de Bolívar número uno el apoyo militar San Martín le pidió ayuda a Bolívar y Bolívar iba a mandar a su ejército ¿no? ok 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 no se preocupe no se preocupe iba a mandar a su ejército pero San Martín pensaba que iba a mandar a su ejército con diez mil hombres veinte mil hombres y junta con su ejército San Martín con un ejército vasto podría derrotar a los españoles cuando llegó la hora ¿cuánto le ofreció Bolívar? mil cuatrocientos hombres nada más eso es poquito eso es poquito el ejército español tiene como diez mil hombres y si es que no más Bolívar solo ha enviado mil hombres mil cuatrocientos hombres poquito San Martín se sintió defraudado es como si no lo hubiera apoyado tercer punto forma de gobierno del Perú San Martín quería una monarquía ¿te recuerdas? profesor y Bolívar Bolívar también quería no quería monarquía Bolívar quería una como los peruanos quería una república o sea que los ideales de San Martín y de Simón Bolívar no coincidían en este punto no coincidían aquí tampoco no coincidieron porque cuando Bolívar envió a sus hombres envió solamente mil cuatrocientos San Martín se sintió estafado por así decir o sea no lo apoyó prácticamente Bolívar no lo apoyó bueno mira diga diga a ver entonces San Martín muy apenado ¿no? no está logrando su objetivo San Martín vino al Perú regresó al Perú y peor aún para terminar las de amolar San Martín dejó en el mando cuando él se fue a encontrar con Bolívar a un amigo suyo a Bernardo Montiagudo pero sin embargo los peruanos votaron del Perú a Bernardo Montiagudo lo expulsaron y San Martín sintió que le faltaron el respeto yo he dejado un amigo que gobierna el Perú mientras yo no estoy él es mi representante él me representa lo han votado a él o sea significa que no están de acuerdo conmigo está bien San Martín yo entiendo no me quieren acá por eso San Martín convocó bueno su última obra cuál fue convocar el Congreso Constituyente en ese Congreso Constituyente convocó San Martín convocó al primer Congreso peruano en ese Congreso San Martín anuncia su despedida se retira y él no era un hombre rencoroso prácticamente lo han votado a San Martín le están dando dándole la espalda pero San Martín convoca al Congreso en ese Congreso se sube San Martín y da sus palabras peruanos os dejo establecida la representación nacional si depositáis en ella una entera confianza contad con el triunfo si no la anarquía os va a devorar nos está diciendo nos está diciendo la mejor de las suertes que nos organicemos que confiemos en nuestro gobierno que estemos unidos ¿no? si no si no estamos unidos la anarquía os va a devorar es decir el caos el desorden y el terror y eso pasó ¿no? sí, sí vaya, 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 vaya vaya, vaya por favor San Martín nos deseó lo mejor y se fue bueno muchachos y así San Martín abandonó el periodo ¿no? se fue a Argentina y posteriormente se iría a Francia en compañía de sus hijas bueno con una de ellas a pasar los últimos días de su vida bien profesora explícate con los tiempos de la casilla son las dos y veinte sí, sí pero falta la bueno espero espero al menos que nos espero que nos estemos o hayamos entendido hemos hablado de cómo San Martín gobernó y también cómo se fue del Perú bueno muchachos a ver antes de ir a la ficha dejamos de compartir cámaras encendidas por favor la foto asistencia poniendo ustedes su mejor carita su mejor expresión peinaditos todos arregladitos mostrando su mejor cara mostrando lo guapos que son lo guapos y guapas que son Jonás Cristófer Arianna Ismael Matías Nicol Dan Dana y Dayana cámaras encendidas ah Javier Arturo también si no de repente no te has peinado no hay problema mira yo estoy recontra chascoso y aún así me atrevo a salir en la foto listos estamos todos con la cámara encendida a ver vamos a tomarlo a ver a ver a ver a ver uno dos tres va muy bien si salimos todos por ahí con caritas con ah me había olvidado me olvidé me olvidé viendo su viendo su foto con con la edición de la he despertado algo miren miren mi cámara solamente se ve en mi cabeza a ver a ver a ver a ver no si se ve bien se ve todo ah bueno porque yo estoy agrandado y solamente para mí me parece que solamente se me nota mi cara algo así ah no no si ha salido todo completo así como ah no su cabeza claro solamente del cuello para arriba ha salido así como yo estoy ahorita ah o sea si yo la gana así solamente sale mi cabeza no acá me ha salido a ver se le cuide para arriba no se vayan a asustar así nada más ha salido por eso yo solamente agrandé la pantalla de mi cámara y cuando volteé el este me dio cuenta de que solamente se me nota esto ah que volteé y tuve que achicar la pantalla se me achicó la pantalla también me había olvidado también me había olvidado eso de las ediciones de imágenes poner lentes y estaba buscando yo me olvidé por completo buscar esa imagen esa aplicación que me hiciera vestir de San Martín y poder contarte ¿cómo se llama esa aplicación profesor? no sé se me olvida se me olvida se me olvida no ok la batería baja ok entonces vamos a avanzar rápido para que no no se no se quede sin batería la batería todavía baja está ahora sí avancemos avancemos entonces a ver muchachos la aplicación debe estar apareciéndoles en la pantalla listo y vamos a ver primera pregunta la independencia del Perú se decidió en el Palacio de Gobierno en el Cabildo la Plaza Mayor profesor el Cabildo de Lima el Cabildo de Lima el Cabildo de Lima sí dice en la Plaza Mayor se proclamó profesor la letra esclavos la sociedad esa ley que dice que los hijos de esclavos negros que nacen en el 28 nacen libres ley de vientres libre ley de vientres libres excelente tres una obra la abolición la abolición de tributos excelente la abolición del tributo abolición abolición del tributo abolición abolición del tributo y con eso ya el indígena ya no paga impuestos y el trabajo ya no hace trabajos obligatorios ni trabajos forzados ni se va a trabajar a las minas de manera obligatoria ya no cuatro lugar donde los republicanos y los monarquistas debatían sobre el tipo de gobierno cabildo cabildo no 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 te acuerdas que San Martín queríamos orden del sol y orden del sol el congreso peruano no 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 esa sociedad esa organización creada por San Martín sociedad patriótica de Lima claro porque dijo una sociedad muy bien profesor se da cuenta de algo todas las respuestas son B B B son la 3 en la C cinco quienes se reunieron en Guayaquil la B profesor San Martín y Bolívar San Martín y Bolívar San Martín y Bolívar seis la entrevista de Guayaquil entre San Martín y Bolívar tuvo como consecuencia el apoyo para la República del Ecuador el apoyo peruano para la República de Ecuador no no esto ya se había hecho antes Simón Simón Bolívar el apoyo de los criollos Simón Bolívar muy bien te acuerdas que te dije que San Martín quería monarquía Bolívar quería República también por lo tanto los criollos a favor de qué idea estaban a Simón Bolívar a Simón Bolívar también querían República por eso que también después los criollos van a apoyar más adelante el apoyo 7 4% 7 ideal político de San Martín qué quería San Martín liberar liberar qué forma de gobierno la democracia constitucional establecer la democracia constitucional 8 la etapa de la independencia del Perú encabezada por José de San Martín y Simón Bolívar tomó como finalidad aprovechar qué querían San Martín y Bolívar al llegar al Perú qué buscaban eliminar el centro de la democracia que estaba en el Perú excelente ok 8 9 alternativa que presenta una de las obras del protectorado no la biblioteca nacional la biblioteca nacional la biblioteca nacional la biblioteca nacional quién creó la orden del sol San Martín San Martín San Martín muy bien niños está hecha entonces la actividad de aplicación la evaluación lo hacían ustedes ¿no? profesor se acabó mi batería bueno justo hemos terminado porque ya esto la evaluación es por ustedes la extensión es por ustedes es el protectorado los dientes libres un petar falso y verdadero y bueno esta actividad es tensión ¿no? acá solamente tienes que pintar de amarillo las obras de San Martín todo lo que ves acá aquí ves una lectura leer y responder en base a la lectura y por último dibujar las obras de San Martín o pegarte ¿cómo no la escuché? no la escuché adelante Dana ¿qué pasó? dígame ¿tenemos que poner todas las obras? no, no, no solamente algunas solamente algunas solamente algunas todas no todas no solamente algunas las que encuentran nada más ok nada más profesor eh hasta luego profesor profesor la seis y cuatro que no puede copiar ¿cuántas obras? por mínimo ¿cuántas obras? dos o tres obras suficientes ok ¿qué me decían por ahí algunos de ustedes algo de copiar? profesor ¿puedo ver la seis y la cuatro que no puede copiar? a la seis y la cuatro a ver bueno muchachos ¿conocí ya? si ya terminaron de copiar ¿se pueden salir? sí, sí, sí hasta luego profesor cuídense te tengo buen día nos vemos buen fin de semana la cuatro era la B cuatro B la patriótica cuatro y la seis D el apoyo de los criollos a Simón Bolívar profesor también lo puedo marcar con el amarillo o sea así es vale bien muchachos ahora sí profesor